Es imposible que esto lo ganemos No te puto creo, no te puto creo, no te puto creo, no te puto creo, no te creo No te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo No te creo No te creo Los he sacado con el mortero Oh, que buena Que mal, tío, que mal Buah, esta la he jugado de locos Pero de locos, eh No te creo No te creo No te creo No te creo No te creo